Una familia barranqueña denuncia un nuevo caso que se suma al listado de negligencia médica que radica en el puerto petrolero. Esta paciente fue remitida a cirugía de vesícula en busca de una pronta solución. La historia y el resultado fue negativo debido al mal procedimiento del médico encargado de este caso. La mujer sufre hoy por su estado de salud en el que las garantías de vida son mínimas. Le realizaron aquí en la ciudad de Barrancarmeja en la clínica Magdalena una cirugía de vesícula. La cual esa cirugía tuvo complicaciones porque a los días ella empezó a colocársele los ojos amarillos, no dormía, se sentía asfixiada, no tenía respiración. La llevamos de urgencia, allá se llevó de urgencia otra vez, el médico vio que ella estaba mal y la operaron nuevamente. Cuando nuevamente la operan, ella queda drenando el líquido biliar. La paciente fue trasladada a la ciudad de Bucaramanga. Lo expresado por su familiar es que esa remisión fue dada debido a tutelas y lo que le dieron como solución fue conseguir a alguien con vínculos políticos. Y nosotros al ver eso, bueno, empezamos a pelear y a pelear para que le pidieran traslado porque ya una segunda cirugía y el doctor no se pronunciaba. Se decidió pelear, colocar una tutela para que la remitieran a Bucaramanga. La remitieron a la clínica de Bucaramanga y allá en Bucaramanga dijeron que el caso era muy grave, que ella se encontraba demasiado grave. Esta mujer requiere con urgencia ser operada nuevamente, pero el dictamen que obtiene por el parte médico es esperar respuesta de Comeba, ya que no cuentan con el convenio. Hoy, con lágrimas, la familia solicita que se cumpla con urgencia que los galenos hagan valer el derecho a la vida. Dicen, la clínica de los comuneros de Bucaramanga dicen que esperan que Comeba se pronuncie, sí, no entiendo por qué tienen que esperar que Comeba se pronuncie, si ellos, para eso existe la CRUE, sí, ellos deben encargarse inmediatamente, si la paciente no, ellos no pueden ahí hacer nada por ella, pues tienen que encargarse de remitirla. Aquí la salud debe ser lo primordial, el ser humano tiene derecho a la vida, ¿por qué? ¿por qué no juegan con la vida de los seres humanos? No lo entiendo. El temor por parte de la familia es que cada vez son menos las posibilidades de vida de la joven, en el que se entrará a fin de semana y hasta el momento no se tiene respuesta alguna.